Hola saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. Hoy voy a hablar de los probióticos, de dónde podemos coger a través de los alimentos los probióticos más saludables para nosotros, para mejorar la diversidad de nuestra microbiota intestinal. Hay que darse cuenta que los probióticos son los primeros que colonizan nuestro intestino. Por lo tanto, es el sustento para cuando metamos los probióticos, que voy a dejar otro vídeo por aquí de encima, de los alimentos ricos en probióticos, son los alimentos que dan comida a los probióticos ya sustentados en nuestro intestino. Por lo tanto, los alimentos probióticos que van a mejorar nuestra calidad intestinal, van a mejorar nuestras patologías, van a mejorar nuestros neuroconectores, son alimentos que podemos coger del día a día, como puede ser el cacao orgánico del más del 85% sin azúcares añadidos. Luego podemos utilizar el kéfir, siempre me gusta el kéfir de agua, porque hay gente que no le sienta bien la lactosa, porque el kéfir de cabra puede generar sintomatología de fermentación y puede generar gases o inflamación intestinal, pero si no tienes ningún problema con la lactosa de cabra, pues podrías venirte genial. Nunca recomiendo el kéfir de vaca, ni nada de los lácteos que vengan de la vaca. Luego, otro probiótico importante puede ser el miso, la sopa de miso. Normalmente en Japón siempre se utiliza como postre, una vez terminados los alimentos habituales, imaginemos que estamos comiendo arroz con una tortilla, con huevos o arroz tres delicias, pues normalmente los japoneses siempre ponen de postre el miso para calentar todo el sistema digestivo y así no tener fermentaciones y mejorar sobre todo el tema de la absorción de nutrientes. Luego también tenemos el chucrut, la col fermentada, otro de los grandes alimentos que es muy barato de conseguir y también es muy fácil de hacer. Está el té kombucha, que es un té que también podemos utilizar, rico también en fermentos que van a generar probióticos saludables en nuestra flora intestinal. También está el tempe, el tempe es otro probiótico que lo podemos coger de la soja fermentada y lo podemos comprar también en herbolario y marinarlo, podemos hacerlo con salsa de soja y queda riquísimo, tiene un sabor muy, muy rico cuando se marina. Y después también tenemos otros probióticos como puede ser el nato, que normalmente se utiliza mucho en Latinoamérica y es un fermentable que también nos puede ayudar a mejorar nuestra microbiota intestinal. Todos estos fermentables hay que meterlos habitualmente en nuestra alimentación para ver realmente los beneficios que nos produce y por lo tanto ayuda a tener la mayor diversidad posible a nivel intestinal y ayudan en patologías como el colon irritable o enfermedades del Crohn, siempre y cuando estés asesorado por un profesional. Si te gusta este tipo de contenido o tienes dudas sobre algo de lo que haya divulgado en este momento, pues deja nuestro comentario aquí abajo y si nos quieres seguir en nuestras redes sociales, pues las dejaré por aquí arriba. Hasta la próxima, saludables. Bye, bye. ¡Gracias!